Todo esto se empezó con la señora Ayuso diciendo que aquí no había ningún delito, que esto era una persecución. Cuando el propio interesado está reconociendo que hay un delito y que ha estafado 300.000 euros a Hacienda. Es una falta de vergüenza detrás de otra. También aparecen los liberales egipcios. Hola a todos los españoles. Estoy acá con el gigante de Vito Quiles, que está poniendo el lomo para defender la libertad. Pedro, ¿no te gusta? La libertad va a seguir creciendo. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Le concedemos esta medalla por haber llamado Calaña a Pedro Sánchez, por haber llamado Cobarde, por haber comparado a Sánchez con Maduro y por haber llamado Corrupta, por supuesto, a Begoña Gómez. Bueno, pues ya sabéis que en el último programa, el viernes, cuando terminamos el programa era justo cuando aterrizaba Milley en España. Y que llegaba, bueno, para recoger en principio un premio de la Fundación Juan de Mariana, de la red de las negras a la que participan tanto Ayuso como Milley. Yo creo que aquí la han obligado un poco a la señora Ayuso o la señora Ayuso, dentro del networking que hace toda esta red. Igual como a ella le dieron un premio a la fundación, varias fundaciones, entre ellos el Medio El Líbero, ¿no? Que fundó Hernán Vichy, el ministro pinochetista, ¿no? En el último gobierno de Pinochet fundó la Fundación Libertad y Desarrollo y el Medio El Líbero. Igual como le dieron un premio a ella, pues ahora se lo pagan desde Argentina. Ahora han dicho, dame algo institucional y así digo que no es un viaje privado. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros porque los premios que le daban eran todos privados. En todo caso, la imagen esta, bueno, pues es la que dejó morir sin hospitalizar a 2.291 ancianos, blanqueando a quien mandó encarcelar la semana pasada a 60 manifestantes y vendedores de empanadas inocentes, incluso haciendo montajes policiales, prendiendo fuego a coches y culpando de terroristas a gente que pasaba por allí. Bueno, pues digamos que su lazo en alas negras le hace ser socios inseparables dentro de la ultraderecha internacional. Y más allá del encuentro político, hubo otros dos encuentros, pero bueno, todo dentro del mismo entorno. Estado de alarma, Jiménez Losantos, lo clásico, lo nuevo, pero al final medios financiados, ultra financiados por la señora Ayuso y por gobiernos del PP, que básicamente es el antiperiodismo, es la mentira, el insulto y que históricamente, desde el 11M y esos bulos de la cooperación, como el PP compraba acciones de libertad digital para que difundieran, ¿no? Con la caja B, ¿no? De la corrupción, para que siguieran difundiendo los bulos, ¿no? De las conspiraciones de los peones negros y de que detrás del atentado terrorista y yihadista en Madrid, bueno, pues estaba Marruecos, la CIA, bueno, no sé si la CIA, pero el CNI, España, ETA, los policías que estaban, y bueno, eso es bastante tremendo. Bueno, pues fijaros, ha elegido a estos dos periodistas, ¿no? Incluso a Vito Quiles lo ha estado apoyando, pero vamos, yo creo que, como digo, aquí no hay más preguntas, señorías, si estos son tus dos periodistas referentes, mi ley, pues apague, vámonos. Bueno, luego vamos a ver esa escena, pero antes, bueno, pues más Madrid y Podemos piden al gobierno revocar la medalla de Ayuso que concedió a mi ley, esto ya lo estuvimos hablando, parece que hay alguna irregularidad. Pero la discrecionalidad siempre juega una mala pasada, digamos, siempre hay filtraciones. Bastiat hablaba de las porosas manos de los políticos. Digo, quizás no es la del político directamente, quizás es la de un hermano, la de la pareja o lo que fuera, ¿no? Digo, el que quiere entender que entienda, ¿no? Bueno, a Vito no quiere decirlo literalmente, dice el que quiera entender que entienda, ¿no? Claro, el hermano Ayuso se llevó más de 200.000 euros de comisiones de un contrato a dedo, dado por ella misma, por el gobierno de Ayuso, y su pareja más de 2 millones de comisión, de los que defraudó supuestamente más de 300.000 euros, el que quiera entender que entienda. Esto que supuestamente era un ataque a Pedro Sánchez, pues la explotó en la cara a Ayuso, porque precisamente habla de las manos porosas de los políticos, y no solo de los políticos, sino de, no sé si desde el desconocimiento, ¿no? Desde la pareja y de los familiares. Básicamente, lo que más ha llamado la atención de la visita de Miley, lo que más viral se ha hecho, y esto quizás puede ser porque él solamente se informa a través de Twitter, bueno, pues seguramente conozca la campaña que él mismo y su equipo ha organizado, llamándole corrupta a Begoña o llamándole dictador a Pedro Sánchez, pero lo que no sé si sabe es que precisamente las palabras al que hace referencia, a quien le salpica directamente, es a la señora Ayuso, porque si bien lo de Begoña Gómez, bueno, pues que se sepa, no se ha beneficiado en nada, pero tanto el hermano de Ayuso, que se ha llevado 200.000 euros de comisiones por un contrato dado por la señora Ayuso, como la pareja que se ha llevado 2 millones de comisiones y que supuestamente ha defraudado más de 300.000 euros, del cual se ha beneficiado Ayuso, pues estas palabras que vais a escuchar de Miley van directamente, vamos, le han explotado en la cara a la señora Ayuso y creo que no le ha hecho un gran favor, vamos a estar arrepintiendo a la señora Ayuso de haberle entregado la medalla. Pero la discrecionalidad siempre juega una mala pasada, digamos, siempre hay filtraciones. Bastiat hablaba de las porosas manos de los políticos, digo, quizás no es la del político directamente, quizás es la de un hermano, la de la pareja o lo que fuera, digo, el que quiere entender que entienda, ¿no? En ese sentido, lo que sucede es que esa intención se manifiesta entonces en un aumento del gasto público, en un aumento del déficit fiscal, y el déficit fiscal tiene que ser financiado, siempre es financiado. Y ustedes tienen distintas formas de financiar. Bueno, ahí habla de las hermanas, de las manos porosas de los políticos, no siempre son los políticos, sino que a veces es el hermano o es la pareja. En este caso, pues, quien tiene problemas de ese tipo, la porosidad de las manos, del dinero público, pues, tiene que ver con Ayuso, no con Begoña Gómez, que más allá de las campañas que han hecho, todavía no se sabe si ella se ha beneficiado, en principio no se ha beneficiado, no se conocen ni 200.000 euros de comisiones, ni los 2 millones de comisiones del hermano. Así que aquí sale perdiendo la señora Ayuso, creo yo, que aparte, esta semana, en la hora de la 1, Alberto González Amador declara como investigado por un presunto delito fiscal. La pareja de Ayuso busca llegar a un acuerdo con la fiscalía para evitar la cárcel. Aquí dice Carlos Sánchez Mato, el novio de Ayuso se forró en pandemia, cobrando 2 millones de euros en comisiones, no le bastaban los cenos de enriquecimiento y ideó un mecanismo burdo para no pagar tributos con facturas falsas. Delito fiscal y de falsedad en documento mercantil y Ayuso amparando y beneficiándose de esto. Vamos a ver cómo nos recordaban que, bueno, pues, tiene que ir y declarar la pareja de Ayuso por todo este desaguisado. Alberto González Amador a declarar aquí a este juzgado de Plaza de Castilla. Como investigado sabemos que su abogado está ya aquí en sede judicial y esta será la segunda vez que veamos a la pareja de Ayuso aquí en Plaza de Castilla porque ya lo vimos en mayo, pero ese día su declaración se aplazó tras algunos problemas para notificar a los investigados. La jueza le investiga por dos delitos de fraude fiscal y por un delito. En ese informe constaba que Alberto González Amador podría haber defraudado más de 350.000 euros entre 2020 y 2021. Emitía facturas falsas a través de su empresa por servicios que nunca llegó a realizar con el único objetivo de tributar menos por el impuesto de sociedades. A esta hora la pregunta que flota aquí en Plaza de Castilla es si podrá llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a fin de evitar ir a juicio y de reducir esa pena de prisión a cambio de admitir la culpabilidad de esos delitos, algo que ya hizo su abogado por escrito el pasado febrero en unos correos intercambiados con la Fiscalía para tratar de buscar ese acuerdo y que han desembocado en otra investigación penal por revelación de secretos en la que ya hay dos fiscales. Bueno, pues esa es la información al respecto y fijaros porque precisamente el señor Serrano, el número 2 de Ayuso, coincidía con Emilio Delgado y Emilio Delgado, como suele ser habitual, la ha cantado a las 40 en directo, repitiendo lo de que esto es un caso particular, que no sabemos por qué se mete, si es un caso particular. Bueno, pues Emilio Delgado le ha dado, pero bien. El señor Serrano, el número 2 de la señora Ayuso. ¿Existe algún otro caso en el que un ciudadano ajeno a la política esté el Partido Socialista y más Madrid personados como acusación personal por una cuestión fiscal que nada tiene que ver con la administración de la Comunidad de Madrid? Sí, yo le devolvería la reflexión al señor Serrano y me gustaría saber si él conoce algún caso en el que un particular tenga un contencioso con la agencia tributaria y la presidenta de la Comunidad de Madrid en estos oficiales salga a decir que es una mera inspección, que no hay ningún delito, salga a defenderle, que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid amenace a periódicos. ¿Es algún caso similar? Yo creo que desde el momento en que la Comunidad de Madrid hace suyo a la defensa de este particular, esto ya no es un caso de un particular, punto uno. Y punto dos, la presidenta de la Comunidad de Madrid está viviendo en un piso, si no en dos, que puede proceder del dinero del fraude fiscal. Y en el piso de arriba, que se han dado reuniones con periodistas, se han dado fiestas también, es curioso porque este piso es propiedad de Bavia Capital. Bavia Capital es una empresa propiedad del abogado de su novio que tiene vínculos, ¿con quién? Con el presidente de Quirón Prevención, precisamente. O sea que entendemos que el caso no es el caso de un particular. Y por cierto, todo esto, si lo recordamos, empezó con la señora Ayuso diciendo que aquí no había ningún delito, que esto era una persecución. Cuando el propio interesado está reconociendo que hay un delito y que ha estafado 300.000 euros, es una falta de vergüenza detrás de otra. Os debería dar vergüenza y encima salir con esa arrogancia con la que salís intentando manchar a todo el mundo para que se parezcan a vosotros, porque en ese terreno ganáis. Si todos somos iguales, bueno, pues ya los nuestros nos dejan de votar y los vuestros votan a vosotros. Pues no somos iguales, Serrano, no somos iguales. O sea, en una sola semana tenéis el caso del novio de Ayuso, que viene precedido del hermano y del padre, y tenéis también el de Ana Millán, la número 3, a la que habéis aforado para intentar que es parte de la justicia. No somos iguales, Serrano, y no intentar hacerlo pasar por eso porque no es así. Pues nada, ahí le cantaba las 40, pero vamos a volver con los análisis que ha ocurrido. Una de las cosas que ha pasado es que hay malestar dentro del Partido Popular por esa autonomía e independencia de la señora Ayuso, de esta red más, es decir, está mucho más en el partido Dallas Network que en el Partido Popular, y que, claro, lo hace dejar en mal lugar de, bueno, pues hacerle la ola al socio de la ultraderecha, de Vox, de Milley, aparte de, bueno, pues no parece muy buen socio con el desastre que está haciendo en Argentina y con los disparates que dice. Y le han preguntado por ello a Borja Semper que ha hecho malabares para ni criticar a Ayuso ni a Milley, no quiere que le hagan un Pablo Casado, ni tampoco, digamos, ha apoyado la entrega de esa medalla. Me gustaría saber su opinión y si comparten las declaraciones del presidente argentino, Javier Milley, sobre la justicia social. Un monstruo horrible, empobrecedor, llamado justicia social. Una idea verdaderamente aberrante. Le puedo asegurar que a mí, como interesado en la política, me posicionaría sobre manifestaciones que hacen a lo largo y ancho del mundo todo tipo de dirigentes políticos. Pero mire, no tengo ni tiempo ni la capacidad para hacerlo. Muchas gracias. Pues nada, que no, que no puede estar valorando las cosas que dicen diferentes líderes políticos, como si, vamos, no se ha prestado atención de lo que ha dicho Milley estos días. Bueno, vamos a ver la concentración. Muchos argentinos se juntaron con tracción contra Milley, en la Puerta del Sol, la patria no se vende. Bueno, no había mucha gente, pero de las 500.000 personas que se concentró, pues es posible que la mitad o un tercio, por lo menos, eran para criticarlo. Muchos de ellos argentinos. La patria no se vende, no se vende, la patria no se vende. La patria no se vende. Milley, basura, vos sos la dictadura. Milley, basura, vos sos la dictadura. Báscarte, Milley, basura, vos sos la dictadura. El reto parece que fue un rato antes, porque aquí sí que son mayoría, los 100, no sé cuánta gente podría haber ahí, 100, 100, 150 personas, eran todos contra Milley, que estaban esperando lo que decía antes, luego se sumaría más gente y luego, evidentemente, también gente que la apoyaría, obviamente. Pero no hubo mucha gente. Vamos a ver igualmente el vídeo que ha puesto la señora Ayuso. Y si Argentina hoy resuena como nunca, que nuestra relación con esta nación hermana nunca se rompa, que la libertad cambie la vida de millones de argentinos, en Madrid tiene su casa. Enhorabuena, Milley. Es un inmenso honor recibirte como presidente de la República de la Argentina en esta sede, en la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y nos produce una profunda alegría esta visita y que sea justo ahora cuando la nación argentina está resurgiendo con fuerza y se habla de ella por todas partes, todo el tiempo. Y ambos sabemos que todo puede y debe ir a mejor. La defensa de la libertad siempre merece la pena por muchas amenazas que reciba. Y se defiende ejerciéndola. No cabe más honroso desafío. Esta defensa tiene un precio a pagar. Ningún proyecto reformista, sincero, valiente y comprometido está exento de las más crueles críticas. Para muchos, el miedo a perder poder y privilegios es mayor que las ganas de lanzarse a cambiar lo que no funciona y gobernar desde la verdad tratando a los ciudadanos como adultos. Presidente, que Argentina y España, que nuestras regiones y ciudades nunca rompan sus vínculos históricos que están por encima de todo. Que sigamos visitándonos unos a otros con naturalidad y confianza a pesar de discrepancias políticas. Que la libertad cambie la vida de millones de argentinos. Por ella y por todos los éxitos que te deseamos, vaya este sincero reconocimiento del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Bueno, esa es la publicación oficial que hace la señora Ayuso. Fijaros que precisamente es algo habitual de esta gente que ahora veremos el tema de la manipulación. Fijaros como Adorni, que es el portavoz, decía El impacto del presidente Javier Milley en España es absolutamente arrollador. En fin, bueno, ponéis un vídeo más o menos editado que se ve que puede haber más gente, pero evidentemente hemos visto que de gente estaba justito y de hecho la mitad era insultando a Milley. La plaza está vacía y la mitad de los concentrados están abucheándolo, pero el relato alternativo de esta gente ya sabéis que es uno de los elementos comunes. Yo diría que Ayuso también, ¿no? La de realidad es paralela también a la USA. Fijaros también, desde las cuentas oficiales pues ha movido mucho. Así, ¿no? El mejor plano para decir que estaba lleno, que arrollador, que lo peta a cada país que va. Bueno, pues ahí lo veis desde el piso, desde la huéscada de Puerta Sol, son un fake. Y fijaros porque estas cuentas, ¿no? Bueno, las cuentas de apoyo a Milley pues es muy habitual, que muchas veces no se sabe si lo dicen de broma, lo dicen en realidad, como muy tipo foro que difunde un bulo y me río, jaja, y a ver si alguien se lo cree. Bueno, esta es la foto verdadera, más de un millón de personas, evidentemente. Esta es la foto del 31 de enero de 2015, la marcha del cambio de Podemos, que es un todo, pues no sé si aquí cabrán 200, 300 mil personas, no un millón. Pero bueno, es como muy típico, ¿no? Jugar a engañar, a mentir y bueno, evidentemente fue un batacazo de gente, no hubo a pena. Y luego hay otra cosa, hay un vídeo aquí, ¿no? Que dice Guillermo Villarro, dice Bueno, no lo sé, pero hay como varios... La comunicación no verbal de Ayuso, es verdad que cuando lo recibe, lo recibe bien, pero luego, no sé, hay aquí un gesto un poco rarito, ¿no? De no querer acercarse mucho a Milley. Le entrega la medalla, sino que sale, le recibe, salen al balcón, saludan a la gente, se pasean por todo el balcón, Milley... Bueno, pues Ayuso que corre, va a dar el discurso que tiene ganas de irse... No está como muy preparado, Ayuso por un lado, Milley por otro, ahí le va a decir, no voy por acá, no voy por allá. Es que es viernes y el cuerpo lo sabe, va. Vamos a ver si darle un beso, y hace el amago, Ayuso... Son miradas, ¿no? Ni abrazo, ni beso, ni... Todos los miembros del Consejo de Gobierno, todos los consejeros del Gobierno de Ayuso están estrechando las manos, ambos mandatarios, y a continuación, antes de entregar esa medalla. De entregar esa medalla. Y se aleja todo el rato, se aleja. Vamos a un par de cosas bastante llamativas, aquí José Marramírez, le recuerda, ella estudió en una universidad pública, toda su familia vive de contratos con la administración pública, y su sueldo como presidente de la comunidad está pagado con los impuestos de todos, pero aquí en Madrid todo es posible sin necesitar a la administración. Bueno, ahí lo deis, Ayuso a Milley, en Madrid somos alegres, bravos, callejeros, nos gusta saber que en base al sacrificio de cada uno, todo es posible sin necesitar el tutelaje de la administración, a Madrid se viene para que te dejen vivir en paz. Bueno, un poco los relatos estos que le escriben en estos think tanks, bueno, pues no sé, es como dialéctica a ninguna parte, que está un poco vacía, pero siempre alegatos a lo privado, ¿no? Lejos del colectivismo empobrecedor, la cultura de... Fíjate que esto del colectivismo empobrecedor es literal, ¿no? Es lo que dice Milley, es decir, ya le va cogiendo conceptos también. ...de la subvención para crear redes clientelares y el voto cautivo. Trabajamos sin olvidar que hay quien necesita más atención, como la infancia, la discapacidad, la dependencia y el mayor. Como merece reconocimiento y respeto, quien crea puestos de trabajo con el patrimonio de sus hijos y cuyos negocios, como la propiedad, son sagrados. Tenemos una fuerte clase media que no mira por encima del hombro a nadie ni por su bolsillo ni su origen, pero que trabaja mucho, a conciencia cada día, y merece los mejores servicios públicos, con la mejor y la menor fiscalidad y una burocracia que sea asumible. En Madrid nos mueven las ganas de ser prósperos e ir cada día mejor. La Comunidad de Madrid es la única región en España sin impuestos propios, donde menos se pagan y donde hay más estímulo al emprendimiento. Eso es mentira. Es decir, Madrid es la única comunidad sin impuestos propios. Yo creo que sí que los tiene. Es decir, evidentemente son más bajos, pero sí que los tiene, ¿no? En Madrid existe libertad de horarios comerciales para abrir, cerrar, para comprar en un comercio a cualquier hora, todos los días de la semana. En Madrid los ciudadanos eligen hospital, médico, enfermera y colegio que prefieran independientemente del barrio donde se viva. Servicios públicos, por cierto, que son admirados en el mundo entero. De hecho, le dieron un premio hace poco por la gestión, ¿no? La razón le dio un premio a la mejor gestión sanitaria. Somos alegres, somos bravos y callejeros, como ha podido comprobar el presidente. Nos gusta la vida en común y saber que en base al esfuerzo y el sacrificio de cada uno todo es posible sin necesitar el tutelaje de la administración ni del político. A Madrid se viene a que te dejen vivir en paz. Bueno, pues ya está. Aquí no necesitamos al Estado para nada, pero ella no ha cotizado nada fuera de lo público y, bueno, ya sabéis que, digamos, es algo bastante común en la derecha de este país. Bueno, Loda Pascal también es caso extremo, viviendo de chiringuitos continuamente. Aparte, con la misma madrina como la señora Esperanta Aguirre. Bueno, pero vamos con lo habitual de este tipo y yo creo que al final es bastante llamativo, ¿no? La coincidencia del guión. Y evidentemente hay que decir de dónde viene ese guión. Vamos a escuchar lo que repite con el tema de la justicia social, Milley y Ayuso, y como no son los únicos que hablan de esto mismo, la batalla cultural de las ideas de la libertad. Los socialistas no creen en eso. Creen en un monstruo horrible, empobrecedor, llamado justicia social. Una idea verdaderamente aberrante. Hayek hablaba siempre de algo que se llaman palabras comadrejas. Cada vez que ustedes le ponían algún adjetivo a algo, destruía el sentido original de la palabra. Ahora, en este caso, justicia social. La verdad que la justicia social es profundamente injusta y profundamente violenta. Porque la justicia social, lo primero que hace es... Bueno, es una aberración, ¿no? El tema de la justicia social. Ahí habla de lo de quedaros con el concepto de las palabras comadrejas. Cuando le ponen... La izquierda, ¿no? Le ponen un adjetivo. Y ese es lo que hace es pervertir el concepto. Bueno, pues, esto mismo. Y aquí hace la mención de Hayek. Es importante también... Los autores a los que él se refiere. Hayek fue el creador de la sociedad precedente de Atlas Network, la sociedad Montpelerin. Entre Milton Friedman, de la escuela de Chicago, y Hayek, de la escuela austríaca, fundaron lo que es la precuela de Atlas Network. De hecho, Anthony Fisher, el que creó en 1981 Atlas Network, es un alumno de Hayek y fue el que le convenció a que creara una red de, digamos, de defensa, ¿no? De las ideas para aportarle a los políticos, ¿no? O a la sociedad, ¿no? Esa batalla cultural. En esos think tanks son los que le escriben estas cosas que dice Milley y que, por casualidad, y esto es de hace más de un año, también le preguntaron en su momento por la justicia social, ¿no? Así que, fiaros el concepto, cómo repite el argumento. Buenos días, presidenta. Vamos a preguntar por el recurso que... Bueno, este es uno de los momentos de esto que sale lo del pinganillo, ¿no? Que parece que habla más lento, luego hace así en la oreja. Vamos a ver el momento y vamos a quedarnos con cómo repite lo mismo de la justicia social. Va a presentar hoy el Consejo de Ministros contra la aplicación de la ley de eutanasia en la Comunidad de Madrid. Bueno, no sé, ahora mismo no tengo valoración, no puedo improvisar las respuestas, aquí te pillo, aquí te mato en un pasillo con algo tan serio. Pero vamos, que nosotros lo que sí que tengo claro es reforzar los cuidados paliativos, que es lo que hemos defendido siempre desde el Gobierno de Madrid. Y ahora el cambio de ritmo... No, no puedo responder ahora, ¿no? Y ahora la que no sé qué, no sé cuándo... ¿Veis el ritmo como si le estuvieran diciendo y estaba como atenta? Dentro de nuestras competencias. Pero vamos, que nosotros lo que sí que tengo claro es reforzar los cuidados paliativos, que es lo que hemos defendido siempre desde el Gobierno de Madrid, dentro de nuestras competencias. Bueno, ahora vamos a hacer la pregunta de la justicia social. Pero solamente os puedo decir eso, la verdad que no puedo improvisar una pregunta ahora mismo. Presidenta, ¿quiere usted acabar con la justicia social? ¿Perdón? ¿Quiere acabar con la justicia social? No, no, la justicia, yo no quiero... La justicia, como la democracia, son justicia y democracia. En cuanto a la izquierda le pone los adjetivos social... Fijaros, fijaros que es la misma, el mismo guión, la misma retórica, evidentemente se expresa como el culo Ayuso cuando no lee, le tienen... yo no sé lo del pingaño, es que aquí parece claramente, dice una cosa por sí misma y luego va como diciendo otras cosas que no tienen nada que ver. Pero fijaros como el argumento de la izquierda cuando le pone un adjetivo a los sustantivos le cambia en el sentido, que es lo que decía Milley de las palabras comadreja, ¿no? Que lo decía Hayek, ¿no? Que son como las fuentes de todos estos think tanks a los que pertenece esta gente y que da la batalla cultural, pero que, bueno, lo explicó como el culo, la verdad. Social tal significa otra cosa muy distinta. Pero usted en 2019 la defendía como una parte de la Constitución. Perdón, no hace falta. ¿A quién le estoy diciendo perdón no hace falta? Tocándose la oreja. En 2019 la defendía como una parte de la Constitución. Perdón, no hace falta. Bueno, vamos a terminar de escuchar la explicación de la justicia social. ¿Qué la defendía como una parte de la Constitución? A ver, yo defiendo la igualdad de oportunidades, la igualdad de los españoles ante la ley. Lo que no defiendo es que nos tomemos la justicia por nuestra mano, promover los odios, los rencores y el tener que estar haciendo... ¿Qué es la justicia social? Otros miembros del Partido Popular como otros miembros... Porque a mí me... ¿Qué es? De repente se encara con la periodista... ¿Pero qué? ¿Ese es tú que dices que es la justicia social? Usted ha dicho que es un invento de izquierda. Pues, ¿y usted qué opina? ¿Qué es? Yo opino que es lo que permite que haya igualdad de oportunidades. Fijaros porque, más allá de eso, fijaros que lo de asegurar, ¿no? En su propio programa Madrid es una región europea. Es decir, esto es el programa del Partido Popular y que aquí habla de asegurar la justicia social. Es decir, su propio programa de las últimas elecciones de la Comunidad de Madrid, donde le salió ganadora, aparecía en su programa asegurar la justicia social. Pero luego, eso lo dirá su partido, pero su partido de verdad, que es Atlas Network, le pide luchar para desconstruir las ideas que son hegemónicas de la izquierda. Y una de ellas es la justicia social. Fijaros porque no es la primera vez que lo dice, ella lo repite, es decir, ella igual que Esperanza Aguirre, igual que Cayetana, pues ellos se deben a ese espacio, ¿no?, que les financió o les promocionó, ¿no?, en sus partidos políticos y en redes sociales y en medios, ¿no?, pues las cuidan para que, bueno, pues que sus ideas se escuchen más, ¿no? Estas políticas lo que hacen sobre todo es promover esto que llaman de justicia social. La justicia social es un invento de la izquierda para promover el rencor, una pretendida lucha de clases en la que perpetuarse rincos, pobres, a él le va bien, hay que castigarle, el que a alguien le vaya bien es el culpable de que a mí no me esté yendo bien, hay que ir a por ello, hay que intervenirlo, hay que expropiarlo, hay que repartirlo, repartir el trabajo, no, repartir se supone, yo creo, que las oportunidades, ¿no?, se trata de algo distinto, pero no, ellos promueven la cultura de la envidia, del rencor y de buscar falsos culpables. Veis que lo del rencor, la envidia, son panfletos que dice Milley, tal cual, ¿no? Y es más, fiaros lo de la justicia social, ¿a quién le dieron el premio Milley, aparte de Ayuso? Pues se lo dio la Fundación Juan de Mariana. Fijaros qué casualidad la Fundación Juan de Mariana publica un titular que dice por qué Hitler adoraba la justicia social. Y claro, porque parece que este artículo es originario de Fundation for Economics of Education, que es otra fundación de Atlas Neuro. Digamos que estas fundaciones se dedican a escribir artículos, luego están en muchos medios de comunicación, y a darle argumentos, ¿no?, para que vayan a medios de comunicación, o ellos a aparecer en medios de comunicación para dar sentidos comunes, ¿no? Esto en la película Vice se explica perfectamente cómo estas fundaciones hacen focus group para ver cómo darle la vuelta y que la gente apruebe o cuáles son los relatos perfectos a las narrativas para que, por ejemplo, la gente esté en contra de los impuestos, ¿no? Entonces, bueno, ahí... Todo esto lo financia grandes empresarios y funciona, ¿no? Fijaros porque precisamente el organizador de este evento con Miley en Madrid disparó las ventas de su empresa cuando era alto cargo de Ayuso porque aquí todo se junta. El señor Manuel Llamas, que es el director de Atlas Neuro, fue el viceconsejero de Hacienda de la señora Ayuso y escribe en The Objective, Libertad Digital, incluso es socio de... Digamos que el señor Miley da cursos de alguna de las empresas donde participa y que tienen conexión con Libertad Digital, entre otros, ¿no? Aquí lo veis, el empresario que promociona la cena de la libertad, igual que la cena de la Fundación Libertad en Argentina, que fue a visitar precisamente Aznar a Miley y que ahí seguramente coordinaron el ataque a Pedro Sánchez. Pero en todo caso, bueno, pues el tipo este del que hemos hablado alguna vez es este señor, Manuel Llamas, que tiene, pues, también... Continuamente en Telemadrid lo están moviendo y que es un defensor a ultranza de Miley, ¿no? Ahí lo veis, Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, pero que tiene cátedra en televisiones públicas, en medios privados de la cuerda de la señora Ayuso y luego la fundación suya que escribe artículos y que muchas veces salen titulares en medios internacionales. El Instituto Juan de Mariana dice que han bajado los precios en Argentina cuando están subiendo a lo loco, ¿no? Es un auténtico desastre, o el milagro de la economía argentina cuando es una locura lo que está pasando, ¿no? Ha conseguido varios hechos históricos, varios hitos. En primer lugar, ha ganado la batalla cultural, la batalla de las ideas en Argentina, un pueblo... Fijaros cómo repiten, ¿no?, los mantras. ...un país que ha estado bajo la bota del socialismo durante 80 años. Fijaros, ¿eh? Ha estado bajo la bota del socialismo durante 80 años. Fijaros porque, primero, el peronismo, que puede haber estado algunos años, de los últimos 80 años, no es socialista, ¿no? Es nacionalista, es verdad que sí defiende la justicia social, pero evidentemente es pro soberanía nacional, patriótico, si se quiere llamar así, ¿no? Fijaros porque aquí en esos 80 años ha habido una dictadura militar financiada por los Estados Unidos dentro de la Operación Condor y no fue ni un año ni dos, fueron unos pocos. Han estado las políticas neoliberales de... no solamente de Menem, que estuvo muchos años, muchos años, más de 10 años o en torno a 10 años, estuvo también el señor Cavallo, que también estuvo otra década, al menos en todos los desastres estaba el señor Cavallo, el ministro de Economía, que fue el que provocó el corralito, y son políticas ultra neoliberales. Luego estuvo Macri y es cierto que hubo 12 años de kirchnerismo, primero de Néstor y luego de Cristina, que han sido los mejores de la última década, de los últimos 50 años, por supuesto, desde antes del golpe militar, pero fijaros la mentira, cómo trabajan con la mentira y la simplificación de los mensajes. Está llevando a cabo políticas correctas, políticas liberales, para sacar a Argentina del pozo de la miseria. El pozo de la miseria en el que está, porque recordar que lo agarró con 40 puntos de población en pobreza y ahora está en el 55% de la población. Empeoró el 15%, no sé cuántos millones son, pero son unos pocos de millones, unos 5 millones de personas más en la pobreza. Este es el tipo, Manuel Llama, y que más tarde de esa entrega estuvo en un acto en el Casino de Madrid, ahí lo está, el Casino de Madrid, donde la Fundación Juan de Mariana de Red Alas Network le dio el premio y donde hizo algunas cosas como esta. También aparecen los liberales egipcios. Bueno, ahí está hablando de los liberales que le critican a él porque básicamente muchos liberales, incluso vamos a ver también las críticas por medio de derecha, es que es insufrible lo que está pasando, es indefendible, no hay manera de defenderlo. Y luego también otro de los momentos fue este, fíjate, Milley se puso a llorar de emoción al ver un cuadro de sí mismo que le hizo a la sexta libertaria Instituto Juan de Mariana, esto ya no es narcisismo, sino directamente narcicópata, la egolatría avanza. Bueno, fijaros, es un poco egolatral. Es un cuadro como el cartel que tiene la sede de Madrid con un cartel gigante de la cara de Ayuso. Y fijaros porque justamente hablamos de Hayek que es bueno, uno de las precuelas, digamos que la escuela austríaca y de Chicago hicieron una sociedad de liberales, de libertarios que era la sociedad Montpelerin que se juntó en Suiza precisamente pues los dos máximos referentes, Hayek, al que hacía referencia a las cablas austríocas y Milton Frima de la escuela de Chicago y precisamente uno de los alumnos, un miembro de esta sociedad, bueno, el señor Chafuén, el que fue el director argentino durante décadas de Atlas Network, también estuvo en esa sociedad y Anthony Fisher que fue el fundador en 1981 de Atlas Network que fue un paso más allá. Fijaros porque incluso le puso los nombres a sus perros, Milley de los autores de las escuelas austríacas y de Chicago que básicamente es que desaparezca el Estado y que no paguen impuestos a los ricos y luego otro de los que nombra es el libertario y club paleolibertario que es la unión de los libertarios con ultraconservadores o ultracatólicos que es el Rothbard que es uno de los que también le ponen nombre a los perros y que es lo que él defiende lo de Milley y fijaros cuando la señora Bullrich esto era de de la vuelta a Milley le llamaba terrorista montonera tirabomba en jardines de infantes y la señora Patricia Bullrich que ahora la ministra de seguridad le recordaba quienes son los autores que son referencia para Milley Esto que dijo ayer la candidata Lemoyne sale de un autor que se llama Rothbard que Milley lo cita permanentemente te voy a leer un párrafo para que la gente sepa cual es la filosofía de los autores que lee Milley esto dice los padres son propietarios del niño y como tales pueden donar o vender sus derechos sobre él en virtud de un contrato voluntario en suma en una sociedad libre puede haber un floreciente mercado libre de niños los padres tienen derecho o no alimentarlos pueden dejarlo morir de hambre porque esa es la libertad esta es la filosofía que estamos viendo fiaros porque os voy a traer una última una última hora ahora mismo en Argentina fiaros en Argentina hay un caso es decir estremecedor de un niño de 5 años llamado Loan y que bueno pues parece ser que hay un caso de trato de niños donde están implicados policías y autoridades es decir que es un tema muy delicado creo que es en corrientes y fijaros que no solamente recortó los tratamientos oncológicos a enfermedades especiales no solamente quitaron comedores que no repartieron la comida y que tuvieron que denunciar gente como Grabois sino que también desmantelaron todos los organismos que luchaban contra la trata de menores vamos a escucharlo justamente al hilo de esto que justificaba la venta de niños donar o vender o alquilar niños o riñones o órganos es decir una cosa totalmente de locos que se ha hecho conocido por sus discusiones en medios de comunicación sobre esto y que bueno también lo quieren vincular con la relación con este caso lo he escuchado también yo no quiero compararlo pero sí con el desmantelamiento del estado de un caso que ahora mismo se habla desde hace tres días desde que se descubrió todo esto y que bueno pues no hay estado que esté ahí también dirá que es demoniaco la justicia social de poder ayudar a unos padres que le secuestran al hijo ¿no? ¿está haciendo algo para combatir la trata de personas y sobre todo de chiquitos? Yo fui funcionario del gobierno hasta marzo pasado lamentablemente el gobierno de Milay desmanteló todo el comité de lucha contra la trata con representantes federales en cada provincia se ha desmantelado absolutamente todo así que lamentablemente y fuimos en los años que estuvimos con Gustavo Vera que Luis lo conoce estuvimos estos cuatro años en uno de los países que tenía reconocimiento internacional de lucha contra la trata por bueno el trabajo que llevamos adelante hoy se ha desmantelado absolutamente todo por lo tanto hoy si Patricia Burris viaja al Paraguay a ver si Loan está allá significa que hemos fallado lamentablemente en eso en poder haber generado y haber encontrado a Loan en nuestro país ahora es es tremendo esto o sea que lo que funcionaba no funciona más y ahora es casi una visita protocolar digo es como ir a buscar una aguja en un pajar que un ministro viaje al Paraguay totalmente muy bien graficado Luis no es es ir allá a ver si está allá bueno hay que ir a Brasil también y hay que ir a Bolivia también y hay que ir a Chile también bueno estaba hablando porque Patricia Bullrich después de desmantelar todo el operativo que había en cada provincia de la lucha contra la trata de menores etcétera bueno pues se ha ido a Paraguay a hacerse la foto y a ver que está haciendo algo para ver qué pasa con el chico este que por desgracia ha desaparecido y que bueno pues no tiene buena pinta la verdad el asunto pero bueno lo ponía por aquí es verdad que ha habido precisamente hablaba del bueno de todas estas fundaciones que están detrás y una cosa muy importante para todo esto think tanks es el control de los medios de comunicación en la película dice se habla cómo hacen focus group cómo descubren cuál es la narrativa que tienen que usar y cuando la tienen empiezan a difundirla por todos los medios de comunicación y evidentemente el papel de medios como Estado de Alarma en el ámbito digital para difundir Bulos y de Jiménez los Santos son tremendos y es bastante llamativo como Miley ha apoyado no solamente a Aquiles sino también a Alvise Pérez y bueno por ende a Estado de Alarma y también ha saludado a Jiménez los Santos bueno pues seguramente los medios más cercanos a Miley por decirlo de alguna manera y que son profesionales de la mentira básicamente fijaos el momento con Vito Quiles así son los socialistas ponen plata fijaros que si hay un medio que se lleva dinero y además incluso de ayuntamientos municipales es Estado de Alarma para que difusores de Bulos como él actúen bajo demanda monetaria manda un mensaje Pedro Sánchez sobre todo que no le gusta que vengan a San Madrid hola hola a todos los españoles estoy acá con el gigante de Vito Quiles que está poniendo el lomo para defender la libertad Pedro no te gusta la libertad va a seguir creciendo ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO! ¡VIVA! oye Javier mucho más bueno pues ahí tenéis los amigos de Miley y luego es verdad que también se ha hecho coña con a ver si lo tengo por aquí bueno también ha habido coña con esto madre mía como pasa el tiempo me llaman Jimmy bueno ahí veis también el momento con Jiménez los Santos y alguno ha hecho ahí un meme de los hobbits bueno pero más allá de más allá de todo esto bueno ha habido muchos memes ha habido muchos memes la verdad y bueno voy a poner algunos de ellos por ejemplo Víctor LD ya sabéis que tanto Tiro de Gracia como Víctor LD suelen asistir a la fiesta del meme en este tipo de momentos y este es el memeardo audiovisual que hizo el expresidente Jorge Videla que Dios lo tenga en su gloria le dio plomo a unas 7.000 personas durante sus años de glorioso mandato acá la mina fueron más de 30.000 pero bueno su mandato acá la mina acabó con 7.291 en solo dos meses sin mancharse las manos solo cerrando residencias con ellos dentro sos tremenda flaca el expresidente bueno avisamos que esto no esto no lo ha dicho mi ley es hecho por inteligencia artificial es uno de los memes que ha visto el LD sos gigante flaca en fin bueno más memes bueno ahí ahí lo tenéis Chucky la muñeca diabólica no es el muñeco diabólico y esta es ¿cómo se llama? de una peli de miedo ¿no? bueno pues ahí hay otros memes que que han hecho uno ha retirado tratamientos para oncológicos en su país la otra dejó sin asistencia a los ancianos enfermos en la residencia viva la muerte carajo bueno pues también se ha dicho mucho mucho esto y fijaros porque como es José Carlos Díez ¿no? es el economista este que es liberal pero que critica ha criticado aquí bueno diciendo alguna que otra verdad diciendo el disparate que está haciendo mi ley en la economía así que bueno ha habido como mucha reacción ¿no? y fíjate porque desde medios derechas también la han metido a mi ley o economistas liberales como José Carlos Díez mi ley lo que tiene que hacer es dejar de hacer el tonto ya dejar de viajar y centrarse en su país desde el último mes que estuvo aquí el peso argentino se ha devaluado un 30% y la prima de riesgo ¿no? que estamos ahora hablamos de Francia si quieres Francia tiene una prima de riesgo con Alemania de 70 puntos básicos y estamos hablando Argentina está en 1500 puntos básicos de prima con Estados Unidos ha subido 300 puntos básicos en el último mes y España por dar un referente y que los telespectadores entiendan en qué situación está Argentina cuando pedimos el rescate y Mariano Rajoy pidió el rescate internacional en 2012 teníamos la prima de riesgo en 650 fijaros como es la cosa no sé si recordáis toda esa época de la gran crisis en España que era brutal que había que cambiar la constitución que nos virlaron las casas desahuciaron a millones de personas se rescató con 100.000 millones a los bancos luego no nos devolvieron nada y todo esto de la prima de riesgo fijaros que era una auténtica locura la prima de riesgo que estaba a 650 bueno pues en Argentina está a 1500 y subiendo y bueno mi ley sigue de fiesta recibiendo premios por diferentes países bueno este señor está en 1500 no está gobernando en Argentina y no para de hacer viajes internacionales de verdad a mí por respeto a los argentinos que le han votado me parece un disparate completo este señor o sea este señor tiene que ir a Argentina centrarse en Argentina sacar a Argentina de la crisis financiera en la que está ordenar aquello bajar la tasa de pobreza y empezar a reactivar la economía el sector de la construcción en Argentina está cayendo un 40% interanual el sector industrial está cayendo un 25% interanual o sea Argentina tiene una crisis peor que Grecia en el 2010 ¿no? y aquí estamos poniendo a este señor como ejemplo a mí me parece un ejemplo desastroso vamos a traer ejemplos buenos de países que van bien como Taiwán como Corea como Irlanda no traigamos Argentina que es un desastre bueno pues esto decía José Carlos Díez y fijaos porque bueno ha habido alguna alguna reacción por ejemplo política en televisión española a Héctor Esteban que bueno es un señor de derecha ¿vale? incluso liberal aunque es verdad que es conservador también pero que con la ultraderecha tiene las cosas bastante claras pues me parece que una vez más ella ha conseguido su objetivo y es que ustedes por ejemplo en esta entrevista me pregunten sobre este tema y por ella y de que lo estén comentando continuamente y eso es lo que pretende ¿no? y que me que respecto a qué impresión me merece o qué comentario me merece pues mire Dios les cría y ellos se juntan ¿no? ya vemos lo que lo que supone Ayuso mi ley es anti institución y populismo barato bueno esa es la reacción y fijaros porque me quiero ir con con medios de derecha dice aquí gracias Ayuso hasta el Sina renega ya del PP bueno o renega de de mi ley ¿no? que dentro de la derecha hay gente tanto política como mediáticamente que que no puede ver a este a este tipo porque cualquiera que sea un poco racional así que no se deje imbuir por las emociones o por el dogmatismo todo lo que sea contra la izquierda y como este es el que más ataca a la izquierda el mejor es mi ley no no es que es un auténtico desastre tanto de gestión que bueno pues solo hay que ver el caso Petobelo el caso de los alimentos como el tema macroeconómico que en su fuerte es un auténtico desastre la gente está arruinada y no puede comprar nada los empresarios son los primeros que te lo dicen el consumo la industria todo está cayendo y es un auténtico desastre ¿no? bueno al Sina a ver que dice de todo esto vuelve a Madrid el peluca el león que se dice él a sí mismo hola a todos yo soy el león vuelve a Madrid el presidente de la Argentina de profesión despreciador de todo aquel que no vea el mundo como él singularmente si uno es de izquierdas zurdo vuelve a Madrid el presidente de Argentina a dejarse aplaudir a dejarse elogiar a dejarse hacer mucho la pelota por quienes beben los vientos por él no por el liberalismo sino por el por el populismo faltón camuflado de batalla cultural que representa este gobernante hermanado con Vox y que anhela que en España gobierne Santiago Abascal de los que beben los vientos por Javier Milei mentor de Vox está Isabel Díaz Ayuso que se ha sacado de la manga una medalla de la Comunidad de Madrid bueno la medalla existe pero se ha sacado de la manga concedérsela a Milei solo para confrontar una vez más con Pedro Sánchez o sea al menos podría dejarse de coartadas la presidenta madrileña y poner por escrito en el decreto o como se haga en la concesión de la medalla el motivo real por el que quiere subir a los altares al presidente argentino le concedemos esta medalla por haber llamado calaña a Pedro Sánchez por haber llamado cobarde por haber comparado a Sánchez con Maduro y por haber llamado corrupta por supuesto a Begoña Gómez estos son los motivos estos son los méritos de Milei para ser galardonado en esto hay que darle la razón a Pachi López no creo que le haya entrado de repente un amor intenso por el pueblo de Argentina creo que lo hace por jorobar pues sí amén bueno creo que normalmente al Sina le da más cuerda a la derecha que a la izquierda en este caso incluso ponía le daba la razón a Pachi López pero no sé si vosotros aquí lo hemos hablado pero os hago un par de preguntas no sé si digamos esto que dice por qué si es socio de Vox porque Ayuso lo apoya cuando el PP no bueno no sé si os dais cuenta la vinculación con esta red de Atlas Network de la que hablamos yo solamente os pongo una tarea si la queréis resolver evidentemente Ayuso ya vimos como bueno pues madrina de Aznar y de Esperanza Aguirre que son los principales promotores de Atlas Network ha estado un montón en el aula de liderazgo del Instituto Atlántico de Gobierno FAES etc pero fijaros si nos vamos a Vox más allá de que Rafael Bardají se metió en la dirección de Vox que era digamos el líder o era el responsable de relaciones internacionales de FAES de Atlas Network promotor de iniciativas de Amigos por Israel y del Cintan de la OTAN Atlantic Council desde el año 2004 mano derecha en Estados Unidos de José María Aznar fijaros que la fundación Disenso la fundación de Vox está dirigida por José Martín Frías número 5 ha sacado escaños en Parlamento Europeo él venía era el presidente el director de la red Florida Blanca la red Florida Blanca es una fundación de Atlas Network y José Manuel Soto era el responsable de relaciones internacionales de la fundación Disenso bueno pues él era el director de la fundación civismo de Atlas Network para que veáis el punto de entropía de todas estas organizaciones y que no hay que recordar o hay que no hay que olvidar que precisamente quien financió Dena es que en la precula de Vox fue Esperanza Aguirre con dinero público y quien le financió durante cuatro años a Abascal fue Esperanza Aguirre ¿vale? tiene a la derecha del partido digamos del partido popular y que está conectado con esa red internacional a través de Rafael Bardají entre otros y preguntaros por qué tanto el señor Aznar como la señora Ayuso como el señor Abascal han ido a visitar Israel y apoyar Israel y por qué también el señor Milley también ha ido a visitar Israel y prácticamente ha hecho la campaña con la bandera de Israel bueno pues no es casualidad toda esta gente bueno pues tiene deberes de quienes los han puesto ahí ¿vale? y no solamente Milley Abascal o Ayuso ¿vale? entonces las casualidades las justas ¿vale? bueno os pongo esto porque siempre hablo ¿no? de un de un espacio mucho mucho más sólido ¿no? que los partidos políticos que son estas fundaciones y fijaros como estas críticas también lo veíamos como Novaresio de la Nación Plus que es como la tele más importante de derecha más macrista que mileísta pero que apoya mucho a Milei fijaros como no le da el cuerpo para seguir protegiéndole porque hay un desastre en el país y el tipo no está en Argentina se va de viaje continuamente acepta los premios los acepta y arma la gente alrededor de eso y los premios lo central de lo que dijiste es que los premios no son a la presidencia de la Argentina a la acción de la Argentina los premios tienen que ver con su pertenencia ideológica absolutamente pongámoslo en estos términos es como si vos María Laura te fueras a visitar a una amiga en Madrid y después y de paso de paso te vas a visitar la radio televisión española para pasarle los viáticos a la nación más más o menos eso es lo que está ocurriendo justificarlo exactamente hablo siguió hablando bueno pues ahí veis como también le le critican le critican esto en fin no sé yo creo que obviamente obviamente bueno pues yo creo por ahí seguramente el el miércoles va a estar aquí el escritor del libro El Loco vamos a preguntarle sobre la personalidad de este señor pero una de las cosas que dice el cual viaja tanto es para evadirse de los problemas aparte esto también lo decía su mejor amigo Giacomini decía que en la entrevista no sé si lo hicieron en Canal Red por cierto está Giacomini su mejor amigo decía que cumplía tres funciones una estar solo en una habitación un tipo antisocial dos evadirse de los problemas de gobernar tres y luego su afán mesiánico de yo vengo yo vengo del futuro soy terminator y tal y cual pero que al final no deja de ser un soldado de la batalla cultural que quien lo ha puesto ahí son estas fundaciones este tipo viene de la fundación libre era la misma fundación donde estaba Agustín Laje Nicolás Márquez ha estado en la fundación Libertad y Desarrollo Libertad y Federalismo que es tucumana y el soporte y el networking siempre ha sido estas fundaciones y esta gente tiene un hilo conductor histórico con la operación Cóndor con el uso de la mentira con el odio al prójimo y con la justificación de asesinatos y de desaparición entonces ojito con esta gente tanto aquí en España como en América Latina porque son los hijos y los nietos de los que hicieron desaparecer personas y que no tuvieron ningún tipo de remordimiento ya sabéis que la falta de empatía es un claro ejemplo de esta gente y la criminalización de los más débiles de los más pobres y una no sé una falta de empatía y un alejamiento de la realidad total así que ojito con todo esto y a dónde llega pero ojalá y no vaya más allá y que no veamos escenarios parecidos a los que vimos en América Latina en los años 70 y 80 Llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo 분� Plugin y que no es lo mismo que nos va a buscar porque no nos va a buscar y que no se va a buscar